Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pariweleando con Vos. Este es su consultorio, nos reunimos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y hablamos con un personaje o un invitado especializado en un tema. Ustedes tienen la palabra por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. A veces hablamos de temas culturales o de ciudad, temas como la movilidad de nuestra ciudad, por ejemplo, otras veces temas jurídicos, otras veces temas de salud mental. Hoy, por ejemplo, trataremos un tema de salud. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860. Hoy está siendo una tarde bien linda aquí en Villa Carlota. Usted puede tomar, cuando se acabe pariweleando, usted se puede venir para acá y de pronto tardear, hacer un picnic, utilizar nuestros contenedores y comer algo bien rico y utilizar este parque que es gratuito. Y también, si quiere, puede venir al Tour Telemedellín. Puede llamar al 448-9590 extensión 115 y entonces reserva el Tour para que vea cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Natalia María, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Todas las tardes me pregunto, Natalia, no queda con muchas veces después de todo lo que nos dice al principio del programa. Mejor dicho, qué juiciosa con toda esa información que nos comparte. Muy buenas tardes también a nuestra invitada y a ustedes los televidentes que siempre nos están acompañando en esas tardes de consultorio, Natalia, y quiero insistir con el consultorio que es pariweleando con vos porque usted fue muy específica en los temas que tratamos, en los contenidos, en los contenidos temáticos. Pero nosotros también somos muy responsables, sobre todo cuando hablamos de temas de salud. Aquí hay que hacer un alto en el camino. Ustedes nos van a llamar porque finalmente esa línea telefónica 268-6033, se la repito, 268-6033, para que ustedes nos llamen y consulten sobre el tema de cada uno de estos programas. En el caso de los médicos, por favor, tengan presente que aquí pueden hacer una consulta inicial. Esa es una consulta simplemente para salir de dudas, pero esto no sustituye en ningún momento la consulta con su médico de familia, con su médico gestor, con su médico especialista. Ya saben, entonces nos van a llamar muy juiciosos, pero muy juiciosos también. Van a hacerle caso a este tema médico, a la médica que nos va a acompañar, para que ustedes vayan muy juiciositos allá a consultar. Hoy vamos a hablar, Natalia, sobre una enfermedad autoinmune. Una de esas enfermedades que son tan difíciles de tratar en nuestro medio. No solamente por el sistema de salud, sino porque por sus características, por sus condiciones y por las afectaciones físicas que tienen estos pacientes, no solamente son difíciles de tratar, sino también de diagnosticar. Entonces, todas esas pautas las va a dar nuestra invitada, Joana Patricia Valderrama. Ella es neuróloga del Hospital San Vicente Fundación de Medellín, para hablarnos de esclerosis múltiple. Doctora Joana, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tal? Si arrancamos como se debe arrancar, con las cosas muy desmenuzaditas. ¿Qué es la esclerosis múltiple y por qué y cómo así que es una enfermedad autoinmune? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad que ataca ciertas estructuras del sistema nervioso central. Es una enfermedad donde la inmunidad, donde las defensas relacionadas sobre todo con ciertas células, van atacando estructuras como el nervio óptico, la sustancia blanca, la médula. Para que no se entienda claramente, estructuras del cerebro, el nervio óptico que es principalmente para la visión y en la clínica, pues como les estaba contando, muchas veces nuestro cerebro es un mapa que tiene dibujado todo el cuerpo. Entonces, ciertas estructuras según donde esté la lesión, se genera un foco inflamatorio que genera una manifestación, ya sea en el nervio óptico, ya sea en la médula espinal y va generando síntomas por los cuales puede ser pérdida de la fuerza. O sea, principalmente, una de las principales manifestaciones es la pérdida de la visión de uno de los ojos. Muy bien, entonces, a ver, sí entendí. En el cerebro es como un mapa, hay como unas conexiones y dependiendo de donde haya como la lesión, va a afectar posiblemente a los ojos, como usted nos dice, puede ser ese uno de los síntomas, pero también hay otros síntomas, si se afecta en otro lugar del cerebro. ¿Cuáles son esos otros síntomas? Principalmente el nervio óptico, a veces puede afectar la médula, a veces afecta ciertas zonas cercanas a la corteza cerebral, entonces puede ocasionar, depende de donde esté la localización representada del cuerpo humano, debilidad de la mitad del cuerpo, trastornos sensitivos, trastornos del equilibrio, puede manifestarse, aunque es muy raro, a veces con ciertos dolores localizados, ya sea en la región torácica o en la cara. Doctora Joana, venga para que nos ayude a entender mucho más. Natalia, yo creo que estamos de acuerdo como cuando nos explican todo el funcionamiento desde lo básico, desde la lógica, creo que los televidentes también nos pueden entender mucho más. Yo le hago la propuesta porque usted ya mencionó aquí dos cosas. Una, el sistema nervioso y también habló de anticuerpos, ¿cierto? Entonces, no sé si se puede unir en la misma explicación cómo es que trabaja, cómo funciona el sistema nervioso y también cómo funcionan los anticuerpos, cómo trabajan los anticuerpos cuando una persona está sana y cómo funcionan los anticuerpos cuando una persona tiene esclerosis múltiple. Todo eso es mucha información o lo desglosamos primero con el sistema nervioso y después lo otro, usted nos dirá. Bueno, pues la explicación más importante es que el sistema inmunológico habitualmente es el que nos defiende a nosotros. Por alguna razón, ya sea genética, modificada, el sistema inmune nos empieza a atacar ciertas estructuras. Entonces, de acuerdo a las defensas que estén como más activas o atacando, se van generando enfermedades. Entonces, específicamente en la esclerosis múltiple hay unas células que nos defienden, que son unos glóbulos que son los lifocitos TB. Esas células van como migran al cerebro o a la estructura del sistema nervioso. Ellas van a un sitio específico, atacan esa zona y ahí generan, eso se llama una lesión en placa. Cuando se empezó a describir la enfermedad hacia 1800, que es una enfermedad muy antigua, quien describió al padre de la neurología describió en sus necropsias unas lesiones redondeadas que se llamaban las esclerosis en placa, de ahí viene el nombre de esclerosis múltiple. Si nos ponemos a hablar de las enfermedades de las defensas, pues hay un listado inmenso, entre ellas el lupus, etcétera, etcétera. Lo que nos compete a nosotros hoy con la esclerosis múltiple son que este tipo de células específicamente por alguna razón van y atacan el cerebro o la médula espinal. Para una persona que tenga esclerosis múltiple, creo que es muy difícil llegar a ese diagnóstico, porque si empieza uno de pronto con visión borrosa o con un problema sensorial, uno entonces se va para donde el oftalmólogo, se va a ver otros doctores y creo que es muy tarde que llega uno donde un neurólogo. Espérenme la pregunta, pero antes los quiero invitar a ustedes, 268-6033, para que consulten y aprovechen a nuestra neuróloga hoy en Pariveleando con Voz. Entonces cuéntenos, doctora, ¿cuánto tiempo se puede demorar uno yendo de un médico a otro a otro para entender de verdad el diagnóstico de esclerosis múltiple? Bueno, yo trabajo en el Hospital San Vicente Fundación y afortunadamente por el servicio de urgencias digamos que estamos más centralizados o en instituciones donde están sensibilizados con el tema de neurología, no es tan difícil cuando llega una manifestación aguda. Muchas veces las personas que tienen alteraciones visuales empiezan a consultar por oftalmología y pueden tardar semanas mientras se da el diagnóstico. Digamos que como es una enfermedad muy importante para diagnosticarla pronto e iniciar su tratamiento, pues con signos y síntomas claros, sobre todo como se presenta en personas jóvenes, se va enfocando el diagnóstico. Bueno, lamentablemente sí hay casos que nos llegan tarde, pero pues lo principal es identificar un síntoma claro como la pérdida de la agudeza visual que habitualmente es una visión borrosa, genera dolor y la gente pues por el dolor consulta con mucha frecuencia a urgencias. De ahí se van difiriendo. Pues lamentablemente sabemos que los servicios de consulta externa son demorados, pero lo que hacemos es enfocarlos por urgencias y tratar de enfocarlos lo más pronto posible. Doctora Joana, y siguiendo aquí con lo que plantea Natalia, Natalia María, es que me gusta como suena eso, es digamos como una ruta para seguir todo este tema de los síntomas, porque como decía Natalia también, es que a veces es muy complicado definir, bueno, si nos vamos a ir, no, yo soy muy asustado y me voy a ir de una vez para donde el oftalmólogo. ¿En qué momento debemos tomar la decisión? Ya dijo cuáles son los síntomas, pero en qué momento decidimos y cuál es la ruta y a quién debemos acudir en primera medida para que no dejemos avanzar todo este tipo de enfermedades que muchas veces esos síntomas que ahorita nos dirán si esto se puede curar o simplemente se trata, pues por lo menos que no avance tanto a un estado en el que ya no podamos hacer nada. Idealmente siempre que haya una manifestación hay que consultar, entonces si hay una alteración visual y esa alteración visual está generando dolor con los movimientos oculares, hay que consultar. Obviamente en una persona joven, porque esta es una enfermedad que se presenta mucho en la gente, más o menos entre los 20 y los 40 años, hemos tenido casos más allá de los 50, pero idealmente en gente joven que presenta un déficit neurológico, sensitivo, de debilidad o de alteración visual, la idea es consultar por urgencias. A eso iba. Se va por urgencias y porque es que generalmente cuando uno lo atiende con una atención prioritaria presenta algunos síntomas que para uno es muy difícil identificar, entonces uno cómo puede sustentar, cómo puede soportar. No es que de verdad sí necesito atención prioritaria, porque es que mire que estos síntomas podrían ser otra cosa muy rara que no está aquí dentro del listado que le dan a uno en la EPS, por ejemplo. Habitualmente estos síntomas, cuando hablamos de esclerosis múltiple y hay crisis, superan las 24 horas, entonces si uno está pasando las 24 horas hay que consultar. Obviamente los servicios de urgencias tienen unos sistemas donde se clasifica cuál es la urgencia y cuál no, entonces idealmente tiene que tener una evaluación médica porque obviamente nosotros hacemos un examen, pues quien hace el ingreso y determina si hay un signo que hay que ingresar al servicio de urgencias para la posterior evaluación. Muchas veces hay servicios donde no hay un neurólogo en el momento, entonces se van enfocando, se van remitiendo. Entonces sí la idea es identificar y que tengan un examen porque se hacen todas las manifestaciones neurológicas, tienen que tener algo al examen clínico. Andrés, usted se va a poner muy feliz porque ya tenemos nuestra primera llamada en Pariweleando con vos. Nuestro primer cliente desde Castilla, Óscar García. Muy buenas tardes. ¿Cómo está Pariweleando con vos? Buenas tardes. Óscar. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Ah, bueno, adelante, ¿tienes alguna pregunta? Que la pregunta es que a qué personas les da esta enfermedad, ¿sí me entiendes? Sí, ¿a qué personas? Entonces nos habían dicho que de 20 a 40 años. Me voy a unir a la pregunta de Óscar y muchísimas gracias Pariweleando con vos porque de 20 a 40 años, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Y aprovechando también a Óscar, ¿a qué personas? ¿Mujeres? ¿Qué hacen? ¿Hombres? ¿Cuáles son los trabajos? Muchas gracias, Óscar. Bueno, pues habitualmente esta es una enfermedad de origen genético que realmente muchas veces las enfermedades se enfocan, aparecen en ciertos tipos y digamos que lo que va apareciendo, lo que va determinando es lo que nosotros observamos históricamente. Estadísticamente se sabe que es una enfermedad de gente joven, más o menos 20, 40, incluso hasta los 50 años, son muy raros los casos que se presenten más allá de los 50 años. En nuestro medio, digamos que estamos más cercanos al trópico, no es una enfermedad tan... no es rara, pero tampoco es tan frecuente como lo son en los países nórdicos donde sí es más frecuente. Hay factores genéticos, hay factores ambientales, a veces hay factores virales. Entonces, en nuestro medio, por estar cercanos al trópico, no es tan frecuente. Esta es una enfermedad más como del norte, pues, de los continentes. Entonces, nosotros por estar en la mitad, pues, no es tan frecuente, pero no es que no aparezca, la tenemos. Bueno, doctora, yo le voy a ir planteando algunos temas relacionados con la pregunta del televidente de Óscar desde Castilla, porque en unos segunditos nos vamos a ir a mensajes institucionales, entonces, ¿cómo para qué vamos planteando ese contenido después de los mensajes? Él preguntaba a qué personas, y usted medio lo tocó, ¿qué tal si en un momento desglosamos esos factores de riesgo, que son los antecedentes familiares, que usted por ahí lo tocó, también algo que encontramos en la información o que usted nos remitió, si tiene alguna enfermedad adulto inmune, otra, también eso sería factor de riesgo, y eso de la ubicación geográfica también nos dejó a nosotros bien inquietos. Entonces, ¿qué tal si nos vamos ya a los mensajes institucionales y la pongo a pensar esos minuticos mientras tanto, para que sigamos pariboleando con vos? Ya regresamos. Estás viendo Pariboleando con vos. Y continuamos Pariboleando con vos y estamos hablando de esclerosis múltiple con la doctora Joana Patricia Valderrama, neuróloga. Andrés había dejado una pregunta, pero la vamos a responder ahorita, porque en este momento nos comunicamos con Manrique, con Blanca Cano. Muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Mira, es para hacerle una preguntita a la doctora. Yo tengo una hija de 34 años y ella le da un dolor de cabeza y muchas veces le hacen en la mitad de la cara, pues le coge el ojo, toda la mitad de la cara, la pone en un temblor. Ella fue al oftalmólogo hace por ahí tres meses y le dijo que tenía que consultar, era con un neurólogo, que porque de los ojos estaba muy bien. Y cuando le da ese dolor en la cara, pues se pone hasta en un temblor y se acuesta y yo soy que se vaya al médico y no, no hay posibilidad que porque el trabajo, que ella la incapacita, no ha podido conseguir por un neurólogo particular. Estuvimos averiguando y muy escaso los neurólogos particulares, a ver la doctora que me aconseja. Porque el dolor es demasiado fuerte, sobre todo en la mitad de la cara, le coge un ojo y ella cuando le da el dolor hasta se tiene que acostar. Muchas gracias y los felicito por su programa. Doña Blanca, muchísimas gracias a usted por parigüelear con nosotros, doctora. Buenas tardes, doña Blanca. Pues debe consultar a neurología porque no necesariamente, pues hoy estamos hablando de la esclerosis múltiple, pues no pareciera como algo relacionado con la esclerosis múltiple, sería importante descartar otro tipo de dolores de cabeza como la migraña. Si está tan sintomática, hay alternativas de tratamiento y podría, pues debe consultar porque debe ser evaluada y acercarse al tratamiento adecuado para que, pues descartar otras alternativas y que reciba el tratamiento adecuado. Y ustedes están en San Vicente Fundación, para que sepan que ustedes están allá. Bueno, y a ustedes les recordamos la línea telefónica 268-6033 para que sigan participando aquí. Y nos acompañen, ya sabrán ustedes, atardear con cafecito, chocolatico, lo que quieran, porque yo aquí les tengo la propuesta. Nosotros, cafecito, ¿qué tantas ganas tenemos de cafecito? Usted dijo chocolatico y pensé que nos había traído hoy chocolate. No, de pronto, eso hay que replantearlo, de pronto, por otra oportunidad, a ver si lo acuñamos con alguna cosita. ¿Listo, Natalia? Pero por hoy, cafecito. Claro que soy cafecito. Cafecito de la Joana. Y mientras le sirvo el cafecito, yo le quiero preguntar, bueno, reiterar la pregunta de lo que teníamos ahorita. Cuando nos preguntaba el televidente Oscar, él decía, ¿a qué persona les puede, pueden padecer, pues, de esclerosis múltiple? Nosotros, pues, dentro del contenido que estamos manejando, encontramos uno que sea según los antecedentes familiares. Habría que tener en cuenta qué personas. Si tiene, yo formule ahorita la pregunta como no era, y hagamos aquí el ajuste, no es que si tiene otra enfermedad autoinmune, entonces puede aparecer, sino que generalmente aparece acompañada, puede ir acompañada de otra enfermedad autoinmune y también dependiendo de la ubicación geográfica. Entonces, aquí hay mucha tela de dónde cortar, mejor dicho, aquí tiene para que responda mientras le doy el cafecito. Bueno, con respecto a la ubicación geográfica, se ha relacionado, pues, entre muchos de los factores, que los pacientes que no reciben adecuadamente el sol, como los que viven en los países del norte, tienen una deficiencia de la vitamina D. Entonces, esto se ha relacionado con la aparición de la esclerosis múltiple, la deficiencia de la vitamina D. La genética es realmente como la formación que tenemos nosotros o como nuestro organismo se va reaccionando al medio externo. También hay virus, como mencionan muchos, como un virus que se llama el Epstein-Barr, que son virus que pueden... ¿El qué, perdón? Epstein-Barr. Entonces, es un virus que realmente es muy raro en nuestro medio, pero realmente es algo como inmunológico, que son las defensas de uno. Entonces, para resumir, es una enfermedad que se presenta habitualmente en la gente del norte, en los caucásicos, y por las migraciones que ha habido, pues esa enfermedad se ha hecho más prevalente en nuestros medios o en Sudamérica. Se puede padecer la enfermedad, pero no es tan infrecuente que pueda padecer otras enfermedades como lupus, que puedan ser como enfermedades combinadas y que vienen. Y nos falta otra pregunta. ¿Los antecedentes familiares? ¿Los antecedentes familiares puede coexistir por ese factor inmunológico que puede ser hereditario? Pues, afortunadamente es muy raro, pero puede haberlo. Encontrábamos también en la información que los pacientes tienen también síntomas como que se ponen mal genios o malucos. Incluso dicen una palabra que es exacerbaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo esa condición? ¿Ellos qué es lo que empiezan a sentir? Porque, como decíamos ahora, no a todos los afecta los ojos, ¿cierto? Bueno, esta es una enfermedad que también por la inflamación que genera o por la evolución puede generar daño, atrofia o pérdida de la corteza cerebral. Entonces, esta enfermedad va muy relacionada con el deterioro cognitivo. Pueden haber cambios de personalidad, irritabilidad, pero sobre todo es el deterioro cognitivo que presenta a esos pacientes, pérdida de las habilidades. Sobre todo, deterioro cognitivo quiere decir alteración de la memoria, de las habilidades. ¿Se puede confundir hasta con Alzheimer? Uno podría empezar... Alzheimer es otra enfermedad totalmente diferente. Lo que pasa sí es como olvidos frecuentes, irritables, como pérdida de la memoria, ubicación. Por ejemplo, en sus actividades empieza a tener olvidos. Si desarrollaba, por ejemplo, una tarea, puede que entonces lea algo y ya no lo recuerde más tarde, pero son formas que se pueden presentar. Natalia, si ahorita me puse feliz cuando le llegó a usted clientela, imagínese cómo me siento en este momentico que me tocó clientela propia. Gloria Avillada, de San Germán, pariboleando con vos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Felicitaciones por el programa. Qué rico. Nos ve siempre, nos acompaña todas las tardes. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y qué tiene allá? ¿Con qué nos está acompañando? Pues aquí con mi esposo, también del programa. ¿Y están tomando cafecito, chocolatico, qué cosa? No, sí, chocolatico. Ah, bueno, muy bien. Aquí brindamos entonces con cafecito en Pariboleando con vos. Doña Gloria, cuéntenos cuál es la inquietud para la neuróloga. Sí, la inquietud sería, yo quisiera saber cuál es la diferencia de la esclerosis múltiple y la sistemática. Bueno, señora, muy puntual su pregunta. Le agradecemos mucho que nos acompañe y no se despegue. Entonces, siempre acompañenos todas las tardes en Pariboleando con vos. ¿Cuál es entonces esa diferencia? Y hay otros tipos de esclerosis y aprovecho, me pegó de la pregunta de doña Gloria. Buenas tardes, sí. Creo que quieres decir esclerosis sistémica. Son enfermedades totalmente diferentes. Habitualmente la esclerosis sistémica es una enfermedad también autoinmune que afecta la piel y ciertos órganos como riñones, pero es totalmente diferente a la esclerosis múltiple. Hay otro tipo de esclerosis que habitualmente la gente se confunde mucho y se angustia mucho cuando van a buscar la información en internet, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que es otra enfermedad totalmente diferente, que es una enfermedad degenerativa que va ocasionando atrofia de las extremidades, va ocasionando debilidad progresiva y casi que los lleva a la postración. Muy bien, cuando ya se le diagnostica a una persona esclerosis múltiple, ¿cómo empieza el tratamiento con ustedes los neurólogos o tiene que tener un trabajo interdisciplinario? Bueno, la esclerosis múltiple tiene varias formas de presentación. Hay unas formas que son muy severas, como hay otras formas no tan severas. Habitualmente tiene brotes. Entonces, con la primera manifestación uno hace un estudio, o sea, hace el estudio al paciente de imágenes, de exámenes de la columna, como una punción lumbar, que sacarle líquido, pues no propiamente de la columna, sino de un espacio para estudio de estas enfermedades y otros estudios muy diversos. Digamos que uno tiene que tener claridad en cuanto a la enfermedad. Inicialmente hay, hoy en día, digamos que con respecto a lo que hay en el post, ya hay algunas alternativas de manejo. Obviamente, por ser una enfermedad de alto costo, pues el acceso a veces no es tan real o como tan cercano, pero afortunadamente la gran mayoría de los pacientes que vemos, pues tienen acceso. Pues uno empieza con un, digamos que hay un escalonamiento en las terapias. Las terapias son básicamente para controlar esa actividad inmune que lo está atacando. Entonces, debe recibir, idealmente, siempre un tratamiento. El tratamiento se inicia de acuerdo al estadio que tenga la enfermedad, a la agresividad de la enfermedad y se va escalonando. Hay unos medicamentos que se aplican interdiarios. Ya hoy en día contamos, a diferencia de hace algunos años, con medicamentos orales, porque hay unos medicamentos inyectados que al principio eran muy molestos para los pacientes. De acuerdo a la severidad y a la evolución de la enfermedad, pues se va escalonando el tratamiento. Como es una enfermedad que compromete muchas cosas, entonces lo que hablábamos, el deterioro cognitivo. Entonces, digamos que nos apoyamos mucho de neuropsicología para hacer terapia ocupacional. Hay también, si hay lesiones en la médula, puede haber compromiso de los esfínteres urinarios. Entonces, nos apoyamos del urólogo. Y realmente tiene que haber mucho terapias cognitivas para estimular el cerebro, acompañados de todo el tratamiento. Doctora Joana, una cosa es hablar de tratamientos y de pronto ya usted nos está acercando a lo que podría pasar con un paciente cuando recibe todos estos tratamientos. Pero Natalia, es que a veces también es muy complejo ese proceso cuando estamos apenas recibiendo el diagnóstico. Entonces, qué buena y qué rico que aprovechemos esta oportunidad aquí para que los televidentes de Parigüeleando con vos, que están iniciando quizás ese proceso que sus médicos intuyen que podrían padecer de esclerosis múltiple, pues sepan cuáles son las pruebas y qué puede pasar en cada una de esas pruebas. Porque eso, pues el diagnóstico no va a ser tan fácil como lo mencionamos al inicio del programa. Entonces, las diferentes pruebas y en qué consiste cada una. Bueno, las pruebas diagnósticas consisten, primero, un examen clínico adecuado. Es importante que el paciente sea honesto con todo lo que siente, porque muchas veces o se les olvida o les da pena hablar. Entonces, primero que tengan una muy buena relación médico-paciente, que tengamos un examen físico adecuado, un interrogatorio muy claro. Si las personas cuentan todo claramente y tienen confianza con su médico, es mucho más fácil llegar al diagnóstico. Posterior a eso, ¿qué empezamos a hacer? Lo principal, hacer imágenes del cerebro. Entonces, idealmente la resonancia magnética. Nos lo complementamos con estudios, como mencioné antes, como el examen de la espalda, que es el líquido cefalorraquídeo. Tomamos exámenes... Digamos que hacemos como un test de la comunicación desde que se llaman potenciales evocados para mirar la audición, la visión, cómo conducen la sensibilidad. Nosotros digamos que tenemos un estímulo sensitivo y ese hace como un arco. Entonces, hay unos estudios donde evalúan si en la vía hay un defecto. También depende del paciente qué estudios se realizan, porque hay pacientes que uno con la clínica, con el líquido cefalorraquídeo, con las imágenes es muy claro. A veces hay otros que no son tan claros, que de pronto tienen unos síntomas, o si hay otras enfermedades, pues que las imágenes no son tan claras, ya van a más estudios. Pero habitualmente, mientras haya mucha claridad en lo que es la historia clínica, las imágenes, se puede llegar a un diagnóstico pronto. Estamos parihueliando de salud, estamos hablando, conversando, aprendiendo. Nuestra línea telefónica es 268-6033, y los esperamos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Seguimos parihueliando con Vos. Hoy parihueliamos sobre esclerosis múltiple, con Joana Patricia Valderrama, neuróloga del Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Y para parihueliar, pues nos falta lo más importante de ustedes, los televidentes. Recuerden la línea telefónica 268-6033, para que nos llamen y hagan sus preguntas. Y les reiteramos lo que les dijimos al principio del programa. Aquí solamente vamos a preguntar, pero no vamos a reemplazar esa consulta con nuestros médicos o con nuestros especialistas. Mucho ojo con eso. En este momento nos llama Rosa Tapias desde Sabaneta. Rosa, muy buenas tardes. Parihueliando con Vos. Ay, cómo que nos perdimos la llamada de Rosa. Bueno, Rosa, por favor, intente si usted tiene alguna inquietud, porque sabemos que aquí en el programa se pueden resolver tantas, tantas preguntas que a veces no hemos podido resolver con esos especialistas a los que acudimos. Y mientras nos llama Rosa, yo quiero aprovechar para que retomemos el tema que teníamos antes, sobre las expectativas. No, y sabe que tenía, me quedó como la duda. Si de los 20 a los 40 años nos da la esclerosis múltiple y estamos como en el momento más productivo, ¿cómo será el impacto para una persona que quiere estar trabajando, produciendo, corriendo? Y no, pues, ¿cómo se ayuda para que el impacto no sea tan duro? Entonces, tienen que trabajar con psicólogos, porque ahorita estábamos hablando del trabajo interdisciplinario. ¿Usted cómo se acompaña de los psicólogos? Entonces, esto es un trabajo multidisciplinario. Pues, obviamente, el acompañamiento inicia con nosotros hacia los pacientes, orientándolos acerca de qué se trata la enfermedad, porque puede ser una enfermedad muy discapacitante si no se recibe el tratamiento adecuado. El acompañamiento, pues, con psicología es básicamente como la orientación acerca de la enfermedad, como la aceptación sobre la enfermedad, y se hace, pues, un proceso de terapia. También hay que ir acompañando, identificando, cuando ya empieza el deterioro cognitivo. Y también el apoyo familiar. Aquí también, esa es una enfermedad que no solo afecta al paciente, sino a la familia también. Cuando hay problemas de discapacidad motora, que entonces hay que ayudarlos para el desplazamiento, o hay problemas de visión. Entonces, son cosas que afectan en la realidad diaria del paciente. Es un poco complejo y hay que acompañarse incluso hasta de psiquiatría, pues, depende del grado que genere esta enfermedad con el paciente. Natalia, doctora Giovanna, y no solamente este tema de la afectación psicológica y de cómo manejarla con el equipo interdisciplinario, sino que algo que se le suma y son las expectativas. Cómo manejar, hasta qué punto de verdad se puede lograr una mejoría. ¿Se puede hablar de una cura o simplemente de controlar esos síntomas con el tratamiento que se realiza cuando ya tenemos un diagnóstico de esclerosis múltiple? La idea es cómo agarrar la enfermedad tempranamente para iniciar tratamiento y tratar de reducir el impacto sobre esos factores de discapacidad. Siempre tiene que estar apoyado del neurólogo, que somos los que principalmente tratamos esta enfermedad. Tenemos que estar acompañados para ir haciendo seguimiento de imágenes, controles, porque estos medicamentos también generan un impacto en el paciente, también pueden generar efectos secundarios, pero lo importante es evaluar que aquí el riesgo-beneficio, porque esta es una enfermedad que realmente no tiene cura. La enfermedad se aquieta, se calma, se trata con los medicamentos y se logra disminuir como la agresión de la enfermedad, pero hay que estar pegados con el médico, del tratamiento y de las cosas que vayan apareciendo. ¿Ustedes trabajan normalmente solo con el paciente o también con la familia o el entorno que los está acompañando? Porque si, por ejemplo, se les olvidan las cosas, entonces, ¿cómo trabajan con todo el entorno para que el paciente mejore y para que esté tranquilo? El ideal siempre es ofrecer el entorno, que entiendan también que es un paciente que tiene esta enfermedad, que supone un riesgo, que puede tener complicaciones, para que lo acompañen, una persona muy joven puede generar frustración, el hecho de no lograr mover sus extremidades o no ver, o tener trastornos del equilibrio. La idea es que siempre vayan acompañados de su familia, orientarlos acerca de qué es la enfermedad, en qué consiste, qué puede venir, y la idea es que estén muy cerca del tratamiento para tratar de prevenir todas estas situaciones. Y tenemos llamada desde Envigado de Marcela Díaz. Marcela, muy buenas tardes, Parigoleando, con vos. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, muy amable, los felicito por el programa. Muchas gracias por acompañarnos todas las tardes, muy juiciosa. Sí, yo sé. Ah, bueno, está muy bien. Cuéntenos, Marcela, ¿cuál es la inquietud que tiene? ¿Qué le quiere preguntar a la doctora Giovanna? Quisiera saber de parte de la doctora, cómo especificar un poco más acerca de los síntomas, si de pronto el problema del ojo podría confundirse con un glaucoma, una persona que ya tenga glaucoma, y los dolores torácicos, si podrían confundirse con una escoliosis o fibromialgia, o con una chondritis. Saber como un poco más acerca a fondo de esos síntomas. Marcela, muchísimas gracias, Parigoleando, con vos. Acuérdese de acompañarnos todas las tardes, y yo sí quiero también redondrar un poquito más esa pregunta, aunque fue muy, muy, muy específica, y es la dificultad en esos diagnósticos. Es que debe ser muy difícil, no solamente para los médicos tratarla, sino para uno que le estén diciendo, no, es que la posibilidad sería esta, esta, esta. Entonces, creo que es muy oportuna esa pregunta que hace Marcela en este momento. Bueno, buenas tardes. Realmente, con la alteración del ojo, con la diferencia del glaucoma, cuando un oftalmólogo hace una evaluación del ojo, el glaucoma tiene unos hallazgos, pues, que ellos encuentran cuando hacen el examen oftalmológico. Nosotros digamos que tenemos esos síntomas, también hacemos un examen del ojo con un equipo, con el equipo de órganos que andamos a diario, y si hay cosas diferentes. Uno encuentra cambios, o el oftalmólogo encuentra cambios con respecto al glaucoma. Con respecto a los dolores, que si es una condritis, muchas veces, pues, digamos que cada paciente refiere su dolor, y el dolor tiene una característica. Según esa característica, nosotros nos vamos guiando, específicamente que si es un dolor como una condritis, pues, es muy claro. Entonces, si es un dolor, el que llamamos nosotros neuropático, tiene un trayecto, tiene una localización, tiene unas manifestaciones, y nosotros, pues, ya establecemos la diferencia al examen clínico. Hay de pronto comportamientos, hábitos, alimentación, que hagan que uno no le dé esclerosis múltiple, o el que está ya predestinado a tener esclerosis múltiple, le va a dar. Pues, realmente, con la alimentación, no. Lo que mencionaba antes, por ejemplo, los caucásicos, han relacionado la deficiencia a la vitamina D. Nosotros, como estamos en plena zona ecuatorial, no tenemos tanta deficiencia de vitamina D. Realmente, es algo más como de las alturas, pero alimentación, no tanto, es algo más factores, y realmente, sí, al que le va a dar, le va a dar. Usted nos decía que, más o menos, 2,500 personas, en el 2017, tenían esclerosis múltiple, en Colombia, y que lo habían encontrado en un estudio, y que usted decía, además, que había incrementado, se había incrementado un poquito, porque venían más personas extranjeras, caucásicas, a vivir en nuestro país. Ese fue como la estadística que se lleva, a veces hay un subregistro, puede haber un subregistro, realmente, lo que se ha notado, y lo que siempre se ha mencionado, digamos, que en nuestros congresos, o en los comités que se hacen acerca de la enfermedad, es que, el hecho de que haya migrado, de los países nórdicos, aumenta la frecuencia de aparición de la enfermedad, nosotros ese término le decimos prevalencia, entonces, eso hace que, que pronto se vea un poquito más frecuente, que lo que es habitual. Doctora, sobre el tema de los tratamientos, pues lo abordamos hace unos minutos, pero también queremos saber sobre otras terapias, otras terapias, porque dentro del material que teníamos preparado, o que tenemos para el programa, se mencionan, por ejemplo, la fisioterapia, la terapia ocupacional, y la terapia del habla, que realmente, incluso creo que es nuevo para nosotros, no sé si para Natalia, pero para mí, pues, yo no había escuchado algo relacionado, sobre este tipo de terapias, para complementar, por ejemplo, el tratamiento, para las personas que padecen esta enfermedad. Como es una enfermedad que ocasiona déficit, puede ocasionar, depende de la lesión, déficit del lenguaje, déficit de motor, entonces, digamos que es un acompañamiento, desde el apoyo del médico especialista, en rehabilitación, y la rehabilitación incluye eso, fisioterapia, terapias del lenguaje, terapias ocupacionales, de tipo de terapias. Gracias, tenemos otra llamada, desde Envigado, Marcela Vélez, muy buenas tardes, pariveleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Quería hacerle una pregunta, a la doctora, y es que una vez sepan, pues, que ya exista un diagnóstico, de la enfermedad, ¿cómo puede uno ayudar al paciente, a que tenga una mejor calidad de vida? Marcela, muchísimas gracias, por parivelear con nosotros, y un abrazo muy grande, a todas las personas de Envigado, que últimamente, nos están llamando mucho, muchas gracias, doctora. Buenas tardes, pues, básicamente, es informándose, obviamente, adecuadamente, y teniendo, sabiendo de qué fuente se revisa, porque no todo lo que aparece en internet, es una información real. Tratar de entender un poco la enfermedad, tratar de entender al paciente, y acompañarlo a sus terapias, a sus consultas, ofreciéndole apoyo, básicamente, eso es lo que se debe hacer. ¿Y ustedes tienen redes, para que puedan tener un acompañamiento con ellos, de pronto en internet hay grupos, o hay reuniones, en el San Vicente, o en otras clínicas, donde se reúnan, hablen, hagan un acompañamiento, a pacientes y a familiares? En San Vicente, no tenemos específicamente, para esclerosis múltiple, pero sí hay otras instituciones, que tienen un grupo organizado, de esclerosis múltiple, tienen grupos de seguimiento, de apoyo, que ayudan al paciente, básicamente, pues como en la mayoría, ¿qué hacemos? Hablar con los familiares, informar, tratar de tener, pues lo ideal, es tener una muy buena relación médico-paciente, y obviamente con el acompañante, porque es muy importante, hacer claridad, de quien esté haciendo el tratamiento, de quien esté haciendo el seguimiento, tenga muy buena comunicación, con su paciente. Estamos parigüeleando de salud, estamos parigüeleando con vos, y ya volvemos, después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo, Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos, hoy parigüeleamos con Joana Patricia Valderrama, ella es neuróloga del Hospital San Vicente Fundación de Medellín, y estamos parigüeleando sobre esclerosis múltiple. Recuerden, tenemos una línea telefónica 268-6033, para que nos llamen, para que nos pregunten, cómo lo hace Selena Orozco, desde Robledo. Selena, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, doña Selena? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Ah, bueno. Muy bien. Cuéntenos, ¿cuál inquietud tiene hoy en Parigüeleando con vos? No, es que lo que pasa es que como la doctora estuvo diciendo los síntomas de la esclerosis múltiple, y yo tengo hace ocho días dos de ellos que es en visión borrosa, y también veo doble hay veces, y me duelen mucho los ojos y no puedo mirar así fijo, fijo, fijo porque se me pierde la mirada. Y unos síntomas, son más de los ojos, pero eso hace ocho días apenas que lo tengo. ¿Qué dice ella? Si se dan también síntomas de la esclerosis, porque yo consulté hace poquito con el de los ojos, con el oftalmólogo, y él no me dijo nada, y después de los, a los ocho días fue que me empezó eso. Bueno, doña Celina, muchas gracias por preguntar, le vamos a contar algo, y también a la doctora, pero vamos a responder. Pero que se quede ahí un momentico, por si tiene más preguntas. no vaya a colgar, muy rápidamente, vamos a retomar esa parte de los síntomas, sabemos que ya la tocamos en otros, al principio del programa, pero siempre tenemos nuevos televidentes, y la idea es que no se queden con esas inquietudes, entonces muy rápidamente, para que podamos avanzar, pero resolvamos la inquietud. ¿Hay alguna otra información que necesitamos de doña Celina? Eso doña Celina varía durante el día. Doña Celina, está todo bien. Me pican, y me sobo los ojos, y me echo hasta agua, y todo bueno, y bregando, y bregando, a ver si puedo mirar, y nada, y nada, y nada, entonces ya me levanto, y ya me quedo así, pero ya me estoy acostumbrando a ver así oscuro, y otras veces, así cuando contengo mucho la mirada, por ejemplo, para bajar escalas, veo eso doble, no sé en cuál montaña, y eso es nuevo, eso es nuevo, yo no sé si es por la edad o qué. Bueno, realmente no necesariamente tiene que ser relacionado con la esclerosis múltiple, realmente pues teniendo un examen físico en persona, uno puede identificar cosas, o encontrar hallazgos o no, lo importante es consultar, no necesariamente puede estar relacionado con esclerosis múltiple, pero si hay otro tipo de enfermedades neuromusculares, que uno identifica cuando examina e interroga, por eso sería importante consultar, idealmente sí pedir una cita con neurología. Doña Celina, y para todos nuestros adultos mayores, cuando ya tienen estos síntomas, y no están viendo bien, o se nos están mareando, por favor no salga a la calle si no está acompañado, o tenga una manilla donde tengan teléfono de urgencia, o tenga una tarjetica en el bolsillo, no salgan como sin tener un teléfono de emergencia, porque les puede pasar en la calle, y puede ser muy grave. Un abrazo para usted, doña Celina, y para todos ustedes. Natalia, perdóneme un segundito, porque es que aquí le acaba de responder algo muy puntual, y ya lo había tocado ahí en el programa, entonces creo que es el momento oportuno. La doctora le dijo, que pida cita con neurología, en ese caso, lo que pasa es que en el sistema de salud colombiano, sabemos que todo tiene un proceso, si se puede justificar decirle de una vez, necesito la cita con el neurólogo, o cuál es el procedimiento para que le digamos a doña Celina, y a todos esos televidentes, para poder llegar hasta el neurólogo rápidamente. La idea es que consulte a su médico general inicialmente, pues manifieste esos síntomas, y que ya la voló el oftalmólogo, y que no le encontró un hallazgo. Nosotros tenemos enfermedades en común con los oftalmólogos. Si el oftalmólogo no le encontró nada, lo ideal es que tenga una evaluación con neurología, para que nosotros determinemos mediante un examen clínico, qué otros exámenes requiere, pues para seguir el procedimiento, que sería la idea. Escuchaba también que la temperatura, si se bañan en agua muy caliente, eso los puede afectar. ¿Cómo afecta la temperatura a las personas que tienen esclerosis múltiple? Empeora los síntomas, genera como sensación de empeoramiento de los síntomas. De hecho, en algún tiempo, lo que hacían para el diagnóstico, pues muchos años atrás, era sumergir a los pacientes en tinas con agua caliente, porque genera empeoramiento de los síntomas. Doctora, y también tenemos, ya tenemos muy poquitos minutos de programa, entonces estas preguntas que quedan al final, para que seamos muy, muy, muy ágiles, y nos disculpa, y que le estemos acosando con el tema, porque es que nos mencionó Marcela, que nos llamaba desde en Vigado ahorita, el tema de calidad de vida, cómo propiciar calidad de vida, o acompañar a todos estos pacientes. Hablemos de los temas nutrición, actividad física, y descanso, por favor. Independientemente de todo, una nutrición balanceada en cualquier enfermedad, es un factor muy importante. Con respecto a la calidad de vida, pues el contexto ideal siempre es tener un seguimiento adecuado, para que tenga un tratamiento adecuado, para mantener la enfermedad frenada. Y con respecto al descanso, pues es ideal tener descanso, porque un síntoma muy frecuente en los pacientes es la fatiga. Entonces ellos necesitan descansar con frecuencia. También les puede servir ahorita la moda como de vitaminas, de otras medicinas bioenergéticas. ¿Esto les puede servir, o esto usted dice que no funciona? Realmente nosotros nos basamos en estudios científicos, y los estudios que nos han demostrado de lo que genere eficacia. Con respecto a las vitaminas, primero, dentro del diagnóstico, siempre se hacen unos niveles de vitaminas en sangre para mirar y determinar si realmente requiere vitaminas. Pero realmente es una dieta balanceada con respecto a la medicina alternativa, pues es otro campo. Nosotros realmente en la medicina convencional nos basamos en los estudios científicos que nos han demostrado resultados en la enfermedad. Tenemos otra llamada desde Pedregal. Miriam Borja, muy buenas tardes, Pari Beleando con vos. Sí, muy buenas tardes, Marcela. ¿Cómo están? Natalia, ¿cómo le va a cambiar el nombre? Marcela fue la que llamó desde Envigado. Ah, eso es lo que pasa. Tranquila, doña Miriam. ¿Cómo está? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, ¿y a usted? Bien, muchas gracias. Ah, bueno, adelante. Ahora voy a preguntarle a la doctora si el temblor en la cabeza está relacionado con esta enfermedad que se está tratando en este momento. Listo, doña Miriam. Muchísimas gracias por Pari Belear con nosotros. Cuéntele a doña Miriam si este temblor en la cabeza que le está dando puede ser relativo a la esclerosis múltiple. Buenas tardes. Hay muchos tipos de temblores inespecíficos. No necesariamente acompañan la esclerosis múltiple. No es la manifestación habitual de una esclerosis múltiple. Bueno, y ya, como lo dijimos ahorita, también pues eran los, o son los últimos minutos del programa, creo que es el momento de las conclusiones todavía. Pero, perdón, doña Miriam debe consultar también al médico, entonces, ¿estos temblores no son normales o no? Habitualmente hay varios tipos de temblores. Digamos que en mi consulta la queja más frecuente lo remiten porque piensan que el temblor siempre se relaciona con el Parkinson y no necesariamente. Hay tipos de temblores que son fisiológicos, es decir, son normales para nosotros. Hay ciertas circunstancias, trasnocho, café, cigarrillo o medicamentos que pueden ocasionar temblor sin ser patológicos. Si es algo que la está molestando, sí debe consultar. Si es algo que no la molesta, pues realmente hacer como el seguimiento y más para que salga de la inquietud porque a veces uno ve que lo que más les preocupa es lo que los inquieta saber que tienen algo. Entonces, si eso da parte de tranquilidad, hay que consultarlo. Bueno, y eso es parte creo que de las conclusiones, siempre consultarlo. Usted ha sido muy reiterativa. ¿Cuáles son esas conclusiones adicionales que vamos a sacar hoy de preembolismo como sobre la esclerosis múltiple? Son dos minuticos de programa para que le hable a los televidentes, por favor. Bueno, con respecto a la esclerosis múltiple, pues nos queda claro que es una enfermedad que no necesariamente es tan frecuente, que hay unos síntomas como las alteraciones visuales, las manifestaciones de pérdida de la fuerza, de la sensibilidad, de pronto el trastorno en la marcha, que hay que consultar. Idealmente, pues en un contexto de urgencias donde haya, ojalá, idealmente un neurólogo y podamos evaluar. Obviamente es un diagnóstico que requiere un proceso, una evaluación adecuada, una muy buena comunicación con el especialista que le esté tratando para que resuelva todas las inquietudes y pues obviamente tener en cuenta que es una enfermedad que tiene sus implicaciones y que tiene que recibir un tratamiento adecuado y que obviamente cada paciente va determinando o pues por su condición que tratamiento es más adecuado y tenga muy buena comunicación con su especialista. Otros pacientes refieren al dolor, la fatiga extrema, los problemas de coordinación y equilibrio, mareo, vértigo, sensación de corriente eléctrica que recorre la espalda, como las primeras señales de la esclerosis múltiple en su vida. Estuvimos pariboleando con vos, le agradecemos muchísimo a la doctora Joana Valderrama por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, espero que les haya aclarado muchas dudas. Bueno y a todos ustedes un abrazo muy grande, se quedan aquí en Telemedellín, siempre con vos y nos vemos mañana en Pariboleando con vos. Hasta luego.